Confección pantalón de sudadera Paso 8. Unir tiros Se une por tiros, iniciando por la parte del posterior, alineamos una sobre la otra, pierna, derecho con derecho de la tela y donde está el piquete que me indique en dónde va, en este caso, la talla, la vamos a colocar para que quede incluida con el filete. Estamos controlando que nos quede la unión del tiro, que queden coincidiendo, casando las costuras. En este caso, miren, las costuras, como fueron por el lado delantero, van a quedar hacia atrás. Paso 8. Unir tiros Y revisamos, que haya quedado bien fileteado, que haya quedado bien pegada la marquilla y que nos haya quedado coincidiendo la parte del tiro. ¡Gracias!